La evolución de una estrella depende fuertemente de varios factores, la masa, la metalicidad, la velocidad de rotación y si posee una compañera estelar. Ya que se trata de un resumen, tomaremos una estrella aislada con metalicidad solar y baja velocidad de rotación, de modo que nuestra única variable a tener en cuenta será la masa. La vida de una estrella empieza en las nebulosas, aglomeraciones de gas que tienen una cierta energía térmica que evita que éste se aglomere y colapse. Debido a anomalías en la densidad del gas producidas por agentes externos como una explosión de supernova cercana, se empieza a producir un colapso. Es decir, la energía gravitatoria domina sobre la energía térmica del gas. Para que esto se produzca debe ocurrir que la nube sea lo suficientemente masiva como para que la presión del gas al aumentar su densidad no detenga el colapso. Este límite de masa a partir del cual la presión del gas es insuficiente y no hay equilibrio hidrostático es la masa de Jeans. Llegará un punto en que la temperatura será suficiente como para iniciar la fusión y la presión de radiación contrarrestará la gravedad. Durante el tiempo que se alcanza el equilibrio hidrostático, tenemos a una estrella de tipo Tetauri. Según la masa que tenga la protostrella una vez se alcance el equilibrio, podemos encontrarnos con varios escenarios. Comenzamos con las estrellas de 0,5 a 2,25 masas solares. Estas estrellas son alimentadas por la cadena Proton-Proton. A medida que el núcleo se envenena por helio y se contrae, las capas externas tienden a expandirse entrando en la etapa de subgigante y finalmente de gigante roja. El hidrógeno se quema alrededor de un núcleo compuesto principalmente por helio que no reacciona. Decimos entonces que el hidrógeno se quema en capa, depositando más cantidades de helio sobre el núcleo inerte. Debido a que no hay suficiente temperatura para iniciar el proceso de triple alfa, el núcleo de helio es inerte y no produce energía, por lo que es isotermo. A causa de la alta densidad del núcleo, este se degenera antes de llegar al límite de Schommer-Chandrasekar. El límite de Schommer-Chandrasekar establece el límite de masa que puede alcanzar el núcleo isotermo de helio. Para el caso de estas estrellas, el núcleo se degenera antes de alcanzar dicho límite. Entonces, se inicia el ciclo CNO en capa y la temperatura aumenta a pasos agigantados. Cuando la temperatura en el interior alcanza los 100 millones de Kelvin, se puede iniciar el proceso de triple alfa. Debido a que el núcleo es isotermo, toda suma se alcanza la temperatura crítica a la vez, iniciándose el proceso de triple alfa en todo el núcleo al mismo tiempo. Debido a este aumento repentino de temperatura, la materia del núcleo deja de estar degenerada y se vuelve a comportar como un casi ideal, produciéndose una violenta expansión del núcleo de la estrella. Esto es un flash de helio. Este flash no eyecta material hacia el exterior, pero sí produce un punto de inflexión en la fuente de energía de la estrella, que a partir de ahora será el helio y podrá combatir la fuerza gravitatoria durante unos millones de años más. Según su metalicidad, esta estrella se situará en la rama horizontal o en el apelotonamiento rojo. El proceso triple alfa produce carbono y oxígeno, mientras el helio y el hidrógeno se queman en capa. Una vez que el núcleo está formado mayoritariamente por carbono y oxígeno y se termina el helio, el núcleo se contrae de nuevo. Es en este momento cuando la estrella cruza la gran banda de inestabilidad y se convierte en una estrella variable, que es de lo que trata la segunda temporada del diario de una estrella. Al contraerse el núcleo de carbono y oxígeno, se degenera, provocando la expansión de la estrella hasta tamaños de varias unidades astronómicas. Se encuentra entonces en la rama sintótica de gigantes temprana. Cuando el helio empieza a agotarse, entra en la rag de pulsos térmicos. Debido a que el hidrógeno sigue quemándose en capa, deposita helio en la capa inferior donde éste se quema débilmente. En periodos de entre 10.000 a unos 100.000 años, se acumula suficiente helio como para producir la combustión explosiva de éste en un fenómeno conocido como flash de helión capa o pulsos térmicos. Este fenómeno no tiene efectos exteriores, pero sí aumenta la masa del núcleo de carbono y oxígeno. A medida que evolucionan las ramas sintóticas de gigantes, el viento solar es tan intenso que alcanza tasas de pérdida de masa muy altas, provocando que en decenas de miles de años la estrella haya perdido sus capas externas que quedan circundantes al núcleo desnudo y es capaz de ionizar el hidrógeno de las capas que ha expulsado anteriormente. Tenemos una nebulosa planetaria y en su centro una enana blanca de carbono y oxígeno. Las estrellas con masas, entre 2,25 y aproximadamente las 9 masas solares, evolucionan prácticamente igual que las vistas anteriores salvo pequeñas diferencias. Para estrellas en este rango de masas, el proceso de triple alfa se puede iniciar antes de que se degenere el núcleo. Sin embargo, se alcanza el límite de Schommer-Chandrasekar. Al alcanzar el límite, el núcleo se empieza a contraer muy rápidamente iniciando la quema de helio sin producir el flash. Esta rápida contracción produce que la estrella entre muy rápidamente en la fase de gigante roja, produciendo en el diagrama HR una zona llamada laguna de Hertzsprung, ya que al evolucionar tan rápido no se ha absorbado nunca ninguna estrella en esta zona. De nuevo, se vuelve a acumular carbono y oxígeno en el núcleo y el helio se quema en capa. En la mayoría de casos, aquí se enlaza con el caso anterior, terminando con una enana blanca de carbono y oxígeno. En pocas ocasiones, se repite el ciclo. Si el núcleo de carbono y oxígeno se degenera, se producirá un flash de carbono y producirá neón y magnesio. Pero para este rango de masas, estos son los elementos límites que se puede alcanzar, y terminará dejando una enana blanca de neón y magnesio. En ocasiones, las estrellas que se encuentran en la rama sintótica de gigantes mueren produciendo una supernova de captura electrónica. Las estrellas muy masivas son alimentadas por el ciclo CNO y son blanco-azuladas. A medida que el hidrógeno se acaba, el núcleo se contrae y la estrella se enfría rápidamente pasando de supergigante azul a supergigante amarilla, y finalmente a supergigante roja. El enfriamiento es tan rápido que la fase de supergigante amarilla dura muy poco, provocando en el diagrama HR una región llamada vacío amarillo, en donde prácticamente no hay ninguna estrella de este tipo debido a su corta estancia en esta fase. Dado que en este tipo de estrellas el núcleo no se degenera, una vez entra en la fase de supergigante roja, el hidrógeno se quema en capa y el proceso de triple alfa se inicia tranquilamente en el núcleo. Esto produce carbono y oxígeno. El proceso de contracción y fusión del siguiente elemento se produce hasta llegar al hierro. La combustión de los elementos hasta llegar al hierro está explicado con todo lujo de detalle en el vídeo de Nucleosíntesis Estelar 2. Así, el hierro se acumula en el núcleo mientras los demás elementos se fusionan en capas sucesivas y es soportado por la degeneración de los electrones. Cuando la masa del núcleo supera las 1,44 masas solares, que es el límite de Chandrasekhar, se contrae a velocidades vertiginosas ya que los electrones degenerados ya no pueden soportar la presión. Durante el proceso, la temperatura aumenta a decenas de miles de millones de grados y se produce la fotodesintegración del hierro 56 en 13 núcleos de helio y 4 neutrones. A su vez, el helio se fotodisocia en dos protones y dos neutrones. Los electrones presentes se unen con los protones formando un neutrón y un neutrino electrónico, que podrá detectarse desde la Tierra. Todas estas reacciones son endotérmicas, es decir, necesitan energía. Y además, el 99% de la energía ahí presente se pierde en forma de neutrinos. El colapso del núcleo se detiene cuando alcanza un equilibrio con la presión de degeneración de los neutrones, formando así una estrella de neutrones. Desde que empieza a contraerse el núcleo hasta que se detiene el colapso, transcurre menos de medio segundo. Debido a esta brutalidad de compresión, se forma una zona de baja presión entre la estrella de neutrones y la capa inmediatamente superior. Por mecanismos a día de hoy no conocidos del todo, se produce una onda de choque que viaja del núcleo a las capas externas que caen, produciendo la explosión de la supernova al expulsar violentamente todas las capas superiores que estaban fusionando elementos. El remanente que dejará será una estrella de neutrones. La vida de las estrellas supermasivas es la más incierta de todas. Durante la secuencia principal, se catalogan como supergigantes azules. A medida que se agota el hidrógeno, la estrella entra en la fase del variable luminosa azul, una fase muy violenta en la que la estrella empieza a expulsar sus capas externas. Algunas de las explosiones que se producen son tan violentas y luminosas que se han llegado a confundir con supernovas. Al final de esta etapa se convierte en una estrella Wolf-Riet. Al haber perdido tanta masa, la estrella Wolf-Riet resultante puede ser inferior a las 10 masas solares, pero con temperaturas superficiales muy altas debido a que se han quedado al descubierto las partes internas de la estrella más calientes. Estas estrellas fusionan sin inconvenientes elementos hasta el hierro. En este caso, la masa del núcleo supera el límite de Tolman-Openheimer-Volkov, situado entre las 2,2 y las 2,3 masas solares. Este es el límite de masa que pueden soportar los neutrones degenerados. Por encima, el núcleo se sigue contrayendo. Finalmente, explota como supernova dejando como remanente un agujero negro.